Tu nombre es Paulo, ¿verdad? Es Paulo, y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Cómo es tu papá? Bueno, pues es una persona que a primeras parece un poco distante, como hermética, así como blindada con la gente en general, yo creo. Ahora menos, porque bueno, tiene que estar forzado un poco, pero es una persona que una vez que uno entra como a su círculo de confiantes, etc., es una persona infinitamente cariñosa, muy, muy, muy inteligente también, que nos ha enseñado muchísimo en la parte intelectual, así como en la parte personal. Una persona sobre todo muy, muy leal y que valora mucho la lealtad a las personas, a los lugares, etc. Y pues alguien que yo, digo, soy obviamente siendo su hijo, a lo mejor no es muy objetivo, pero que yo considero una de las personas más comprometidas y como valerosas cuando se compromete a hacer algo, ¿no? Es muy eficiente, muy aguerrido, etc. ¿Y como papá cómo es? O sea, ¿cómo demuestra su afecto hacia sus hijos y cosas así? Pues no es para nada un papá, digamos, meloso, que uno lo catalogaría como afectivo. Es más bien una persona que se ha dedicado mucho, bueno, se dedicó muchísimo a nuestra educación, te digo, en la parte intelectual y personal, a dejar unas cosas muy, muy claras por muchos medios, de muchas maneras, de respeto a las personas, de comportamiento, de educación, de ser competitivos, pero respetuosos, etc. Pero no es una persona afectiva así de primeras, ¿no? Pero el afecto viene de otras maneras, también hemos desarrollado los tres hijos, especialmente yo creo, una relación de mucha amistad, de mucha camaradería, desde hace muchos años. Yo no recuerdo, o sea, si veo hacia atrás, lo recuerdo a él siempre como la persona a la que llega el viernes y es de las tres personas a las que le llamo para salir, para salir con sus amigos o con mis amigos. Y esa es la manera de mostrarnos mucho cariño, ¿no? Esa apertura que tiene, esa franqueza, creo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes así de, pues de tu papá, ¿no? O sea, así de padre a hijo. Pues son varios, pero probablemente uno de los mejores, si no es que el mejor, fue una vez que andábamos en Mérida, andábamos en Yucatán recorriendo la península de viaje y además mi hermano, el más chico, estaba compitiendo en una olimpiada juvenil y entonces él y yo fuimos a correr y estábamos haciendo deporte mientras mi hermano competía y nos salimos, hacía muchísimo calor en Mérida, no es tan caliente como aquí, pero de pronto se aproxima y es húmedo y entonces hacía muchísimo calor y de pronto empezó a llover y él y yo estábamos terminando de hacer ejercicio, nos agarró la lluvia, todo el mundo corrió y él y yo nos quedamos sentados en medio del parque y conversamos durante como media hora, 40 minutos con la lluvia, así nada más, ¿no? cayendo y recuerdo que en ese momento estábamos conscientes de que era un gran momento entre los dos, conversamos sobre temas desde política hasta cosas de ciencia, hasta cosas personales y fue de unas charlas que parecía interminable, entonces me gustó mucho. Y pues como ya sabemos que ahí viene el día del padrito, ese rollo, ¿ya sabes más o menos qué le vas a regalar? Yo creo que lo que le voy a tratar de regalar va a ser ayudarle lo más posible, zarandearlo muy bien y dejarlo muy atento para el debate del domingo, voy a tratar de regalarle todo, todo mi apoyo, toda la ayuda que necesite y con lo que sea y pues en este momento para toda la familia ha sido un momento de cerrar filas como nunca, ¿no? En torno a, no solo a él, sino al proyecto que él siempre, que siempre había hablado en las mesas de comida o de, con nosotros y que ahora está haciéndose real de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.